Y ya está con nosotros Andrés Viar y la información relevante para su bolsillo. ¿Cómo estás Andrés? Hola Carola Gonzalo. A ver, les hago una pregunta. ¿Dónde están las 7 lucas? Si usted no sabe, nosotros menos. Las famosas 7 lucas del confort, que hoy día se podría decir que están de pseudo cumpleaños. Cumplen medio año, pero siguen ahí... Desaparecidas. Desaparecidas. Hace seis meses que se llegó a un acuerdo entre el CNA, las MPC, los consumidores, la Asociación de Consumidores, para llegar a la famosa compensación voluntaria de la empresa por el tema de la colusión del confort. Pero... duerme el sueño de los justos. ¿Cuál es el rollo del confort? ¿Cuál es el rollo del confort, Gonzalo Ramírez? Buena analogía. Sí, la estuve ensayando, la estuve ensayando. La estuve ensayando toda la mañana, estaba preparado. Ya, vamos con la primera gráfica, señor director, para ver qué ha pasado con las benditas 7 lucas del confort. A ver, 27 de enero pasado, CMPC, Cernac, Consumidores llegan a un acuerdo. Cuando una mesa que estuvo varios meses, dijeron, a ver, esta es la cantidad de plata, 14 millones de consumidores más o menos que van a ser afectos. Nos gustan las mesas en Chile, ¿ah? Sí, nos gustan las mesas. Y vamos a decir que no lo mueven. Ya, ya. El 2 de marzo, CMPC deposita los 150 millones de dólares que llegaron al acuerdo en depósito del Banco Estado. Se supone que ha dado intereses. Vamos a ver qué se va a hacer con esos intereses. Seis meses, 150 millones de dólares. No es poco, ¿ah? No es poco. Ya, y el 12 de abril, todo esto tenía que ser, la justicia tenía que darle el vamos. El 12 de abril, la justicia le da el vamos. Dice ya, vamos, apliquemos este acuerdo. Se suponía que en el mes de julio debía llegar la 7 lucas, pero a usted le llegó, ¿no? A mí nada. ¿A usted? No, no sé. Es un tema bueno de la gente en la calle. Como muchas cosas que pasan, hay que esperar, pero siendo una promesa que lleva tanto tiempo, claro, debería haberse cumplido. Y si no, para eso está el confort. Una vergüenza, pues. No, escandaloso. No, yo lo encuentro terrible. Deberían ya solucionar este tema. Imagínate como si dieron esa cantidad de millones de dólares, que se dividieron para todos los chilenos y que les toque 7 mil pesos cada uno, es una burla. Están todos con un confort en la mano. Sí. El trabajo siempre ingenioso de Jaime Quezada, nuestro reportero Sagaz, para buscar reacciones de la gente. Genial. Vamos con la siguiente gráfica y les voy a explicar qué ha pasado con la famosa 7 lucas, por qué están entrampadas, podríamos decir, el rollo confort. A ver. A ver, el 21 de abril pasado, la Asociación de Consumidores de Chile, que no participó en la mesa de negociación, la bendita mesa, una de las tantas, pero en este caso del confort, presentó un recurso ante la justicia porque creen que las compensaciones debieran ser el triple, no deberán ser siete. Deberían ser 21 mil pesos. O sea que fue muy poco. No deberían haber sido 150 millones de dólares en total para toda la gente, sino que 450 millones de dólares. Y ahí se provoca una pelea entre las asociaciones de consumidores. Tú que no estuviste, tú que estuviste, que me dijiste, escuchemos declaraciones. Nosotros lo que pretendemos es que se llegue una nueva mesa negociadora y con los parámetros que nosotros creemos que son los más justos para todos los financieros, empezarle los 450 millones de dólares, no los 150 a que llegó este grupo de organizaciones, digamos. Sin descalificar, aquí hay un aparecido. Son organización que tuvo un año para alegar, para decir que quisieran estar presente, pero no lo hicieron. Bueno, una pelea entre asociaciones de consumidores que se lleva a la justicia, que estuvo, que no estuvo en la mesa, y al final, ¿quiénes pagan? Moya, pagamos todo. El tema es que no están los 150, no están las 7 lucas, no están las 21. ¿Qué pasó? Vamos con la tercera gráfica, señor director, porque esos 150 millones de dólares, que al final en plata chilena son 97 mil millones de pesos, son tantos que uno como que pierde la cuenta. Bueno, han ganado, Gonzalo Ramírez, 750 millones de pesos en intereses estos seis meses. No es poco, ¿eh? ¿Y eso para quién va a ser? Y eso se supone, dice el CENAC, se va a utilizar en los gastos operacionales cuando se lleve, se implemente la devolución, porque la devolución podría ser... ¿Puede quién? ¿Son caros los gastos operacionales? Ahí lo voy a explicar, Carlos Lascobar. ¿Se puede hacer a través del Banco Estado? ¿Se puede decir que el más feliz de todo esto es el pato? El pato puede ser, es un buen negocio para el pato. A ver, el pato del Banco Estado, señora, por todo caso, no es Patricio, no es su gente, no. A ver, son, sí, exacto, aclararlo. Para devolver la plata se puede utilizar el Banco Estado o también se ha planteado la idea del IPS. Por ejemplo, el Banco Estado, cada operación por caja, cuesta más o menos 600 pesos. O sea, claramente, al Banco Estado, si lo hace al gratín, no le saldría muy a cuenta. Entonces, obviamente, todo esto está en la justicia. Le preguntamos a la gente del CENAC, más o menos, cuánto podría demorar esto, y a la vuelta yo le digo, ¿cuándo podríamos ver las siete locas? Hoy día tenemos un recurso pendiente. Ante la Corte de Apelaciones de Santiago, tenemos que alegar, yo voy a alegar esa causa, para que podamos rápidamente confirmarla y de esa manera tener el antecedente que nos permite decir, a partir de aquí vamos a empezar a implementar. Bueno, ya, se supone que la próxima semana podría ver la justicia este recurso que presentó esta asociación que no participó en la mesa, y si todo corre de acuerdo a lo que uno espera, recién en septiembre-octubre podríamos ver las benditas siete lucas del confort. A comprar los volantines. Puede ser, también, el hilo, un par de choripanes, si es que. Sí. Pero bueno. Bueno, pero mientras lleguen, todo suma. Todo lo que llega al gratín, siempre igual. Gracias, Andrés. Y a jóvenes. Que estén muy bien. Gracias. Adiós. Gracias.